Buenas tardes, amigos y amigas de la familia FEDER. En nombre de todas las personas que convivimos con enfermedades poco frecuentes o estamos en busca de un diagnóstico, quiero daros la bienvenida a nuestro decimosexto foro de la Comunidad Valenciana de Enfermedades Raras. También quiero dar las gracias expresamente a los representantes de la Administración que nos acompañan en este espacio. Doña Ana Barceló Chico, consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. A don Rubén Sancho Martínez, secretario autonómico de Igualdad y Diversidad de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Gracias también a todos esos profesionales clínicos, a los investigadores, a todos los futuros profesionales que en un día velarán por nuestra mejor calidad de vida. También a los medios de comunicación. Todos ellos son amigos y amigas y nos acompañan en nuestra andadura y siempre nos respaldan. También, cómo no, porque sin ellos no sería posible, gracias a nuestro movimiento asociativo, que en estos momentos está conformado a lo largo de la Comunidad Valenciana por 37 organizaciones, las cuales, con ese trabajo incansable de forma diaria, el gran apoyo que también tienen de sus familias, pues siempre van para adelante y son los valedores de indefensa de nuestros derechos. Cómo no, también, agradecer a la Generalitat Valenciana por hacer posible este encuentro junto a nuestra red de entidades. También, gracias, muchas gracias a Grifols, a Jensen, a Pfizer, a Taqueda y, cómo no, al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En esta bienvenida, de hace ya 16 años, también quiere estar, y está, cómo no, nuestro presidente, Juan Carrión, que es el que ha llevado adelante todo este gran reto y esta gran experiencia. Muchas gracias, Juan, muchas gracias a todos y adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Juan Carrión, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras y nuestra fundación. Quiero, hoy, antes de nada, pues, no puedo estar, como me hubiese encantado, de forma presencial, acompañándolo, pero sí quería, de esta forma, en virtual, estar presente junto a vosotros en este foro de enfermedades raras en la comunidad de Valencia. Por supuesto, quiero compartir desde CEDER mi agradecimiento a las personas que vais a formar parte, también, de esta mesa de inauguración del foro. Gracias a Ana Barceló, consejera de Sanidad Universal y Salud Pública. Gracias también, Rubén Sancho, secretario autonómico de Igualdad y Diversidad. Y gracias también, de manera especial, a todos los compañeros de la Junta Directiva de CEDER, gracias a Murena, a Bárbara y a Mauro, vuestro compromiso y también vuestro respaldo a este foro. También nos posibilita, junto con el respaldo de los representantes de la Administración, poder generar un espacio en el que podamos compartir conocimiento y, sobre todo, abordar los grandes retos, los grandes desafíos que tenemos para dar respuesta a ese abordaje integral que requiere responder a las necesidades sociales, educativas y laborales que presentan personas y familias que convivimos con una enfermedad poco frecuente. Quiero también hacer extensible mi agradecimiento a todo el equipo profesional del Centro de Trabajo de Comunidad Valenciana. Gracias también aquí por estar siempre ahí, por vuestra gran profesionalidad y, sobre todo, también por vuestro gran compromiso con el colectivo que trabajamos día a día para mejorar su calidad de vida, para mejorar su futuro. Pero, de igual forma, también quiero compartir este agradecimiento con todos los representantes del Movimiento Asociativo de Comunidad Valenciana. El Movimiento Asociativo cubre necesidades donde la Administración no da respuesta. Es importante ponerlo en los otros comunidades, conectar la necesidad que tienen. Bueno, ya lo he dicho, ¿sabes? Necesario trabajar también a su lado para poder contribuir realmente a mejorar ese futuro tan necesario para nuestro colectivo. Pues quiero también, desde FEDER, reiterar que generar un espacio como el que hoy vamos a desarrollar nos permite compartir ese conocimiento y, sobre todo, nos permite hacer frente a esos grandes retos y desafíos tanto en el diagnóstico, en el tratamiento y la investigación, sobre todo poner el foco en la necesidad de esa coordinación sanitaria donde el área social, sanitaria y educativa puedan compartir y se pueda trabajar precisamente para mejorar ese futuro tan necesario. Como sabéis, FEDER representa y defiende los derechos de las personas con enfermedades erradas y, sobre todo, también incluyendo a personas en búsqueda de diagnóstico, sobre todo con el objetivo de favorecer su inclusión y generar estrategias que contribuyan a mejorar su calidad de vida. representamos desde FEDER y apoyamos ya a más de 395 entidades de pacientes y contamos con la información de referencia sobre más de 2.000 enfermedades raras. Llevamos prácticamente 20 años de trabajo especializado y tenemos a nuestro lado un equipo profesional formado por 45 profesionales comprometidos con las personas afectadas, pero de una manera particular también con su familia. Juntos trabajamos fundamentalmente para hacer frente a esa heterogeneidad de las más de 6.172 enfermedades raras y multiplicadas a día de hoy en todo el mundo. Tenemos que tener muy presente esa universalidad y esa globalidad a la que representan precisamente las enfermedades raras. Sin embargo, yo creo que en este ciudad asociativo nos dimos ya cuenta desde el inicio, hace ya prácticamente dos décadas, de que pese a esa diversidad de las enfermedades raras y sus síntomas. Yo creo que compartimos todos retos comunes a todo nuestro colectivo porque tenemos que tener siempre presente que hablamos de enfermedades de carácter crónico, degenerativo y genético en prácticamente el 70% de los casos. Sabemos que nos conlleva a una gran discapacidad en la autonomía sobre todo que ponen en vida, en juego, el crónico vital de quienes convivimos con estas enfermedades raras. Por eso yo creo que la aparición de la enfermedad no siempre está vinculada a un diagnóstico, a pesar que la mayoría de las familias con enfermedades poco frecuentes hemos esperado hasta 4 años para poner nombre a nuestra enfermedad. Un 20% también de nosotros ha quedado prácticamente una década y también de personas que llegan incluso a fallecer sin conocer el nombre de la enfermedad. Y es muy importante para nosotros teorizar un diagnóstico precoz, pero también entre las consecuencias de este retraso se encuentra también precisamente el acceso a un tratamiento que ofrece el avance de esta patología. Un tratamiento que sabemos que en su mayoría es terapéutico, ya que solo el 5% de esas más de 6.172 enfermedades raras identificadas dispone de un medicamento. Y desde CEDER también somos conscientes de que diagnóstico y tratamiento son los dos grandes retos y los dos grandes desafíos que tenemos a nivel autonómico, a nivel nacional y por supuesto también fuera de nuestras fronteras. De CEDER también trasladamos la necesidad de garantizar un acceso a necesidad e igualdad a todos y cada uno de los medicamentos. Cuerpo a garantizar esa accesibilidad es prioritario para contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes que comimos con enfermedades raras y su familia. Pero creo que también es muy importante para poder responder a las necesidades que plantean el convivir con una enfermedad rara. De manera también poder dar respuesta a todas las necesidades que también se nos plantean no solo por parte de los afectados sino también por parte de las familias. Necesitamos de poner de manifiesto la necesidad y abordarlo con una perspectiva integral, escondiendo desde todas las áreas implicadas y sobre todo con una perspectiva de trabajo en red, enfocada a ese intercambio de conocimiento, de experiencias, que nos puedan asegurar una atención clínica de calidad a nuestro crecimiento. Y aquí es donde quiero subrayar la importancia de la coordinación. Es necesario coordinar el área de sanidad, el área social y el área educativa. Y esto es muy importante precisamente para que en estos foros podamos reunir a todas las partes implicadas, a los responsables de las diferentes áreas social, educativa y sanitaria de las diferentes autonomías. A los pacientes, a los representantes del movimiento asociativo, a las familias y, por supuesto, también a estudiantes que quieran también enriquecerse con este conocimiento para poder proyectarlo en un futuro, en mejorar esa calidad de vida, que es un objetivo de todo. Y, por supuesto, también contar con los profesionales de los diferentes ámbitos. Vuestro compromiso con las familias y con los afectados es necesario precisamente para abordar esa mejora tan necesaria de todo en este ámbito. Y este es el mensaje final que yo quiero trasladar. Quiero compartir con vosotros que estos foros nacen precisamente para generar ese espacio de debate que nos permita, pues, de la mano de la administración, diputados, industrias farmacéuticas, investigadores, profesionales, periodistas, promover esa transformación social que las personas con enfermedades poco frecuentes necesitamos, ¿no? Pero que también impulsamos de una forma directa. Y esto es lo que desde FEDER quiero agradecer. Agradeceros el permitir que en este foro podamos realizar un espacio de encuentro donde compartir nuestro conocimiento, compartir también los retos y los desafíos que tenemos para responder a las necesidades a las que se enfrentan personas y familias que convivimos con una enfermedad poco frecuente en nuestro país. Así que quería finalizar, pues, reiterando en nombre de FEDER un agradecimiento a todos y cada uno de vosotros por haber hecho posible este espacio y ojalá podamos darle continuidad para también poder ir evaluando todo aquello que podamos, entre todos, mejorar fundamentalmente en esa atención necesaria que precisan los pacientes y las familias que conviven con una enfermedad. ¡A pie! ¡Estoy en la charla! Muchas gracias, Almudena. Muchas gracias, Juan. Quiero sumarme a los agradecimientos que han trasladado tanto Juan como Almudena. Y como piedra angular de este foro, quisiera compartir el por qué estamos aquí. Hoy estamos aquí porque en la comunidad valenciana hablamos de alrededor de 170.000 personas con enfermedades poco frecuentes o que buscan un diagnóstico. Enfermedades que, según datos estimativos de Orfanet, suman más de 6.172 identificadas en Europa. Pero que, a pesar de esa heterogeneidad, todas ellas comparten retos comunes, entre ellos el acceso al diagnóstico, ya que casi la mitad de las familias han esperado más de cuatro años en lograrlo, de las cuales un 20%, como ha dicho Juan, ha esperado más de una década, tal y como se engloba en el estudio en serio. A ello se une que solo el 5% de las enfermedades raras tienen un tratamiento, según los datos de la Alianza Europea de Enfermedades Raras, el EURORDIS. Ante esta fotografía, las personas y familias con enfermedades poco frecuentes se enfrentan a numerosas dificultades. Falta de información y conocimiento científico, lo cual dificulta el acceso a un diagnóstico precoz y, posteriormente, a un tratamiento o terapias necesarias. Impacto en la familia, tanto a nivel emocional como a nivel económico. Desigualdad en el acceso a los recursos e inequidades de acceso al sistema de salud. Y problemas para la inclusión en el ámbito educativo y laboral. Un claro ejemplo de todo ello es la historia de nuestra próxima ponente, Ana María Hernández, madre de dos niñas afectadas por la enfermedad BATEN-CLN6. Su experiencia es un claro ejemplo de la realidad que vive nuestro colectivo y de la experiencia del paciente. Para ello, paso la palabra a Ana María, que en este caso no solo es ponente, sino que también es amiga y, como siempre digo, tiene una historia de superación espectacular y, de verdad, yo de mayor quiero ser Ana María. Adelante, Ana. Bueno, se nota que, Bárbara, somos amigas, ¿verdad? Bueno, me presento, yo soy Ana y mis hijas se llaman Marta y María, como ha dicho Bárbara. Pues, bueno, tienen la enfermedad de BATEN y nos la diagnosticaron. Nosotros tuvimos suerte, si se puede decir que se tiene suerte, al tener una enfermedad rara. Pero, bueno, nosotros nos dimos cuenta que la mayor es Marta, ahora mismo tiene nueve años, y la pequeña es María y tiene siete. Nos dimos cuenta de que Marta, todo aquello que había aprendido hasta los cuatro años, parecía que lo iba perdiendo hasta que un nueve de octubre, que nos acordamos perfectísimamente, un nueve de octubre, estábamos dando un paseo y de repente empiezan a temblarle las piernas y varias veces, entonces se cae. Total, que nos la llevamos al hospital y empezamos el calvario. Empiezan a hacerle pruebas y aparentemente era, pues bueno, epilepsia. Cuando nos dicen epilepsia, pues bueno, tratamientos, vale. Y empezamos con el tratamiento de epilepsia. Pero había algo más, había algo más porque la niña con el tratamiento de epilepsia evidentemente no mejoró, sino que hizo un retroceso cognitivo muy, muy brusco. Además, pues iba perdiendo la capacidad de poder caminar, de poder hablar en cuestión de meses. Cuando, después de muchas pruebas diferentes especialistas, pues bueno, caemos en las manos de nuestro neuropediatra, el doctor Jorge Pantoja, que está en el hospital de Villarreal, de aquí de Castellón. Y la verdad es que tuvimos también suerte, porque enseguida él vio que no era una epilepsia normal y que seguramente era algo genético. Después de unos meses y de hacerle las pruebas, pues en abril, desde octubre hasta abril, haciéndole pruebas a Marta, en abril nos dicen que es la enfermedad. Nos quedamos, pues claro, atónitos, porque hasta ese momento, pues Marta había sido una niña, pues como todos los niños, ¿no? Alegre, movida, cantarina, bailaora y vamos, dicharachera total. Claro, se nos cae el mundo encima. Enfermedad rara, poco frecuente. Preguntamos si había algún caso para poder contactar con otra familia. No conocían casos y ya te empieza a caer por todos los lados, ¿no? Todas las dificultades empiezan a decirte, no, es que tienes que hacer estos trámites. Seguimos con todo y claro, al ser una enfermedad neurodegenerativa y genética, teníamos a María que nos dice que tienen que hacerle, evidentemente, también las pruebas. De abril hasta agosto, que ya tenemos los resultados de la pequeña y también nos dicen que la tiene, pues claro, es muy duro, porque es que dos de dos, dos niñas, las dos con la misma enfermedad. Claro, habíamos visto que Marta había ido en picado desde que nos dicen qué enfermedad es y empiezan los síntomas, porque además esta enfermedad, empiezan los síntomas a partir de tres a ocho años. Por lo tanto, de no tener nada, de estar súper bien, a empezar a deteriorarse, pero aceleradamente. Claro, nos dicen que la pequeña también lo tienen. Se nos vuelve a caer el mundo a los pies, pero nos da un poco de esperanza en el sentido de que encontró un ensayo clínico fuera de España, en Estados Unidos, en Ohio, en Columbus, en un hospital que estaban, digamos, reclutando a niños para un ensayo clínico de la enfermedad específica de BATEN y además del tipo 6. En la enfermedad de BATEN hay hasta 14 tipos. Así que eso nos lo dicen el día 31 de agosto y hasta que podemos irnos, volar, que nos permiten volar, tenemos permisos. Bueno, todas las dificultades que os podéis imaginar, pues esas y más, porque volar con dos niñas. Yo no sé inglés, sé francés, pero bueno, allá que nos embarcamos y allá que nos fuimos sin saber si las iban a coger en el estudio genético, porque era un estudio genético. Nos vamos y empiezan a hacerle más pruebas y cuando le están haciendo las pruebas a las dos niñas, María todavía estaba muy bien, no había tenido ningún síntoma de la enfermedad, pero Marta ya había dejado de caminar por sí sola y uno de los requisitos para entrar dentro del estudio era que pudiera por lo menos caminar, tener 15 palabras, así que Marta estaba muy justita, muy justita. Claro, la incertidumbre de decir, bueno, a la pequeña sí la pueden coger, pero la mayor está justita. Y nos dicen que la pequeña no puede entrar porque tiene un tipo que no puede entrar. Bueno, se nos vuelve a caer el mundo otra vez a los pies, porque claro, teníamos claro que la pequeña sí que entraba. Así que todas las esperanzas en Marta y a ver si la cogían o no. Al final la cogen a Marta y nos pasamos allí dos meses. A todo esto, claro, nosotros insistiendo que por favor, ¿qué teníamos que hacer o qué podíamos hacer para que cogieran a María? En ese estudio han cogido a 13 niños de todo el mundo de este tipo de enfermedad. Ellas eran la décima y la undécima. Entonces, claro, que luego también cogieron a María, pero después de seis meses, después de Marta. Hemos estado viajando a Estados Unidos durante tres años porque nos pilló la pandemia, durante tres años y hemos estado viajando. Cada tres meses viajábamos, nos estábamos un mes allí o dos meses para alargar un poco y que nos juntasen las visitas porque para nosotros a lo mejor no era tan pesado, pero para Marta los vuelos son caóticos, claro. Imaginaros en un avión, el primer avión 10 horas, más luego estancia allí para volver a coger otro avión. Bueno, un caos, un caos en el sentido de que Marta, claro, ha ido deteriorándose. En el estudio que hemos participado, que es genético, sí que no le han curado la enfermedad, evidentemente, no le han parado tampoco la enfermedad, pero sí que hemos visto que ha ralentizado bastante. Bastante quiere decir que un año aproximadamente, viendo a mi hija la mayor y a la pequeña y de cómo están las dos, según sus edades, ha ralentizado la enfermedad a la pequeña. Los viajes, la estancia allí, imaginar todas las dificultades, entre que no somos sanitarios, para ir sabiendo cómo llevar la enfermedad y cómo asistir a esta enfermedad, porque al final es asistencia. Entre no somos sanitarios, lo que os decía, entre que no somos sanitarios, luego los viajes, los gastos de los viajes, los seguros, los permisos de los trabajos, claro, sin renumerar ni nada de nada. Pues claro, ha sido una auténtica locura durante estos tres años. Nosotros hemos tenido la gran suerte también de tener muchos amigos y familia que nos ha apoyado y demás, pero sí que es verdad que hablando con Zaira, le decía, esto es una odisea que se encuentra en las familias cuando te dicen que tienes una enfermedad rara, que dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Dónde voy? Por lo pronto toda la burocracia para pedir minusvalía, dependencia, bueno, eso es caótico, me parece caótico, para una familia me parece caótico, porque ya tienes bastante con asimilar la enfermedad y las consecuencias para tener también que ponerte al día con leyes, burocracia, educación, bueno, ¿qué más os cuento? ¿Qué más? Bueno, ahora las dos niñas, Marta ya dejó de caminar hace lo menos ya dos años, María ya ha dejado también de caminar por sí sola, nosotros en casa ahora mismo siempre tenemos que estar mínimo, mínimo, tres personas para poder atender eficazmente a las niñas, porque claro, Marta se lo tienes que hacer absolutamente todo, cada niña va a un colegio diferente, tienen ritmos totalmente diferentes y por ejemplo ahora con todo lo de la pandemia y con todo pues todo este caos de sanidad y tal, pues lo estamos llevando lo mejor que se puede, pero mal en el sentido de que hemos tenido que estar llamando y pidiendo favores a nuestra pediatra del hospital y llamando para ver cómo solucionar cosas que bueno, para no ir al hospital que nos da un poco de pánico ir a un hospital ahora mismo para que vean a las niñas, porque claro, en el centro de salud el pediatra que les toca pues la verdad hace todo lo que puede pero al ser una enfermedad con tantas teclas que decimos pues él no puede no se ve con los medios suficientes a nosotros nos llevan en el hospital general pues unas pediatras que nos coordinan todo lo que es pues las visitas con los diferentes pues especialistas y la verdad es que estamos muy agradecidos pero ya os digo hemos estado tirando de números de teléfono personales y de la buena voluntad de nuestros médicos porque la verdad es que en cuestión de recursos aquí por ejemplo en Castellón no tenemos UHD pediátrica y yo personalmente en mi caso con mis hijas que ya os digo en cuestión de desde julio hasta ahora mi hija Marta ha estado ingresada tres veces por neumonía dos veces he tenido que ir porque pues por por una movilización incorrecta se le rompió el húmero bueno un caótico total y claro ahí estamos en la lucha unas cuantas mamis para ver si podemos que nos pues bueno tener la UHD ¿verdad Bárbara? UHD pediátrica por favor porque mis hijas yo es lo que les decía un político le decía yo no tengo tiempo la enfermedad de mis hijas corre y corre muy rápido y la esperanza de vida de mis hijas me dijeron que eran hasta los 15 años Marta tiene 9 pero ya bueno ya no hace por ella sola no hace absolutamente nada o sea nosotros mi familia no tenemos tiempo para para esperar la buena voluntad yo necesito actuaciones rápidas o o en breve y y eso tenemos pues muchas dificultades pero bueno se intenta llevar lo mejor posible y siempre con la esperanza de que con gente pues como Feder y muchos más pues bueno nos echan mano y nos ayudan a llevar todas estas estas calamidades que nos van pasando yo cada semana cuando me dicen puede estar semana digo yo de una semana en una semana no puedo programar espérate de aquí a mañana a ver qué es lo que ha pasado durante el día durante la noche en mi casa para poder decirte si puedo hacer o no puedo hacer así que nos rezo me he tenido que levantar no 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 yo ya he acabado no bueno muchísimas gracias Ana gracias como madre como compañera en el movimiento asociativo gracias por compartir tu experiencia y ser la voz de Fede sí que decirte que bueno ya sabes que en el Senado porque nos lo mandó Salomé a todos y el otro día nos lo recalcó Salomé Prada que se aprobó que ahora va a haber permiso remunerado para las personas que se van fuera a hacer tratamientos como es tu caso y yo personalmente me quería quedar con tres cosas que has dicho no lo has dicho con estas palabras pero casi casi no somos sanitarios efectivamente aprendemos de medicina lo que no tenemos que aprender y tomamos unas decisiones que no teníamos que tomar no somos trabajadores sociales vuelvo a lo mismo aprendemos a gestionar una serie de recursos económicos una burocracia una pérdida de tiempo y de desgaste emocional que lo trasladamos a nuestras familias y al paciente en cuestión pero sobre todo me quedo con la sonrisa con la que cuentas todo siempre porque no dejas de sorprenderme porque tu historia me la has contado cien mil veces porque sabes que hablamos muchas veces y es que mientras a mí se me caen las lágrimas tú estás sonriendo mientras te llamo para decirte algo toda apurada tú me estás diciendo no estoy en el hospital con la niña que se ha roto el húmero y te lo estás tomando a risa de verdad no pierdas eso porque yo creo que es lo mejor que tienen Gustavo y las niñas muchas gracias de nuevo por estar con nosotros a vosotros por pensar en nosotros bueno ya sabes por mi parte siempre dicho esto esta experiencia la comparte también Fide Mirón vicepresidenta de FEDER quien a continuación va a tomar la palabra para inaugurar oficialmente el foro adelante Fide nada en primer lugar daros las gracias daros las gracias a Bárbara porque por puntualizar muy bien todas las palabras que ha dicho Ana María y Ana María pues que decirte ha sido la voz sin duda de los pacientes ha sido el reflejo de muchísimas familias que pasamos por toda esa trayectoria y la verdad es que es muy triste que estemos sujetos en muchas ocasiones por la buena voluntad del profesional encontrar esa buena voluntad realmente creo que evidentemente lo que buscamos sin duda son derechos y son sin duda tratamientos para poder paliar y poder dar una manera de cuidar y llevar nuestras enfermedades antes de comenzar bueno pues quisiera dar sin duda las gracias expresamente a la consellera a la consellería de sanidad universal y salud pública como también a la consellería de igualdad y políticas inclusivas por tomar parte sin duda de este foro es importantísimo poder contar con ambas consellerías de mano de Ana Barceló su consellera y en este caso pues a Rubén Sancho secretario autonómico de igualdad y diversidad de la consellería de igualdad y políticas inclusivas a quien tengo el gran privilegio y el honor de darle la palabra para que pueda inaugurar este foro así que Rubén por favor buenas tardes Fide y buenas tardes a todas las personas participantes en este foro muchas gracias bueno en primer yo me agradaría comenzar donándoles gracias a FEDER en nombre de la vicepresidenta de consellería de igualdad y políticas inclusivas Mónica Oltra para convidarnos a participar en este foro en la su inauguración un foro imprescindible sobre las malaltías raras resulta essencial poder contar en un punto de trovada diálogo intercambio en el cual personas afectadas profesionales y asociaciones de pacientes personas del entorno familiar y también la administración puedan compartir espai para abordar temas que son de interés para el vuestro colectivo al voltante de las malaltías raras pero también para la propia administración porque para nosotros es importante también contar con los vuestros testimonios las vuestras experiencias todo el vuestro saber hacer porque también es un saber hacer unos conocimientos que nos aporten y nos ayuden también a trabajar conjuntamente en este ámbito como digo es fundamental que las administraciones públicas escuchen atentamente las vuestras necesidades y inquietudes para poder implementar aquellas políticas idones para avanzar en el tratamiento y hacer visible también la realidad los batimentos las necesidades de las personas que vivieron con malaltías raras y también el consell de la generalitat es donar respuesta desde la atención médica desde la investigación desde la inclusión donde la salud y la salud también son ámbitos fortamente relacionados en ese sentido en ese sentido voldría destacar lo que va a ser la ley de servicios sociales inclusivos que conoceu una ley que en articles 41 establece que para procurar una atención más eficient y mayor de las necesidades y las necesidades terminales como sabeu desde vicepresidencia y consejería de igualdad y políticas inclusivas hemos trabajado y continuamos trabajando conjuntamente con la consejería de sanidad y de salud pública en la implementación de la historia sociosanitaria a la comunidad valenciana de hecho ahora en novembro el consell va aprovar lo que es un acord de colaboración entre las consellerías de igualdad sanidad y de hizenda para implantar el espacio sociosanitario electrónico valenciano un espacio que integrará en una única plataforma electrónica dos fons de información una que es de todos y de todas coneguda que es la actual historia clínica electrónica pues aquella que recull la nuestra historia clínica resumida los informes de atención primaria de urgencias el resultado del progreso del laboratorio la historia clínica que todos y todas conocemos con lo que será la futura historia social electrónica que al mismo tiempo recogerá todas las dades relativa a valoración situación y evolución de la atención social etcétera de las personas usuarias del sistema valenciano de servicios sociales por tanto lo que faremos con estas dos historias es integrar en este espacio sociosanitario electrónico y obviamente lo que pretendemos es contar con una visión integral de la persona teniendo en cuenta todas las condiciones sanitarias y sociales más relevantes de manera que los profesionales que evidentemente tendrán distintos graos de permisos para acceder a una información que obviamente está protegida por la ley orgánica de protección de edades social y sanitaria a partir de la información estadística y la explotación de datos que se obtendrán de los espacios de información sociosanitaria de alta abranda me gustaría afetir que aunque no toda malaltia rara resulta necesariamente en una discapacidad pero sí que sé que muchas personas que viven con malaltia rara tienen una discapacidad que requerir atención y suporte por parte de las administraciones públicas ya sea por la vía de la dependencia o de la atención a las personas con discapacidad en nuestro territorio cada vez hay más usuarios que están coberts por el sistema de atención a las personas con dependencia y en ese sentido como seguramente sabréu en los presupuestos de 2020 en aumentar las líneas destinadas a diversidad funcional o discapacidad un 14,7% hasta asolir prácticamente 60 miliós de euros distendremos también 430 miliós de euros a la atención a la dependencia la cual suposa un increment del 13,69% respecto al presupuesto de 2021 y además apostamos por la figura de la asistencia personal para fomentar la dependencia y la autonomía a las personas con discapacidad o dependencia una figura important también en el área de la infancia es la PAD y la persona de asistencia terapéutica infantil que conoce y que el objetivo es impulsar también todas las capacidades en esta primera etapa de la vida de las personas mejorar las habilidades y fomentar la integración y rehabilitación de chiquetes chiquets y adolescents y atrapal hacia una plena autogestión autodeterminación y aprendizaje en la capacidad de decidir la mayor autonomía posible bueno estos son ejemplos de la implicación que también la Consellería desde el ámbito de lo social porque evidentemente el ámbito sanitario tiene un papel muy importante en la atención a las personas que viven con malaltidades raras o ultra raras pero bueno desde el ámbito de la atención social y en la mesura en que hay personas que tienen derivadas que tienen que ver con la discapacidad o la dependencia es una muestra del esfuerzo que la Consellería vol hacer en este sentido bueno confiem que este fórum autonómic contribuirá también a identificar y abordar los retos sanitarios y sociales entre las personas que vivean con una malaltidad rara o estén en un proceso de diagnóstico en la comunidad valenciana y en ese sentido bueno podemos desejar un buen trabajo un fructífero y al mismo tiempo demandamos que todas aquellas conclusiones o aquellas ideas sugerimientos o cualsegual qüestión que os busqueu trasladar o feu porque nosotros también miremos en atención mucho del que hacen las entidades que trabajan en el ámbito social-sanitario y sobre todo del tercer sector porque entendemos que muchas veces son capdavanteres en lo que es la atención a las personas y por tanto para nosotros también es una forma de aprender y de mejorar la gestión que desde la política podemos hacer para mejorar la vida de las personas que es al cabo y al fin lo que ha de ser el objetivo final de la acción política Por tanto muchas gracias por convidar a esta inauguración a ser partícipes de esta forma autonómic y desejar simplemente criticar un fructífer trabajo y que nos encuentren tarde o hora en próximos eventos que yo espero que siguen ya no tan virtuales que han vingut para quedarse pero también físicos y nos puedan encontrar una forma más propera como va a ser en anteriores ocasiones en las cuales incluso la propia vicepresidenta y consellera Mónica Ultra ha asistido y simplemente muchas gracias y buena vesprada Muchas gracias Rubén Muchísimas gracias por tus palabras y evidentemente por acompañarnos en este foro Quiero agradecer también sobre todo a las entidades solidarias y a todos los profesionales y representantes de nuestras organizaciones de pacientes como bien has dicho poner el valor del gran trabajo que están haciendo nuestras asociaciones aquí me encantaría estar nombrando a cada una de ellas a Tomás Cuca Gustavo Vicente Maricalme Noa Esther María José la verdad que son muchos de los representantes de este tejido asociativo tan fuerte y que en este momento de pandemia en ese momento han sido los que han estado al pie del cañón y han estado de alguna manera dando soporte y así que yo desde personalmente y a nivel de toda la organización a nivel de FEDER agradeceros muchísimo a todo nuestro tejido asociativo la verdad es que bueno pues hoy volvemos a encontrarnos después de casi dos años para poner en común sobre todo esos retos que viven como viven las personas con una enfermedad poco frecuente en nuestra comunidad valenciana para ellas pues bueno surge precisamente esta jornada que de la mano de cerca de una decena de expertos de referencia en el ámbito pues tienen el espíritu sin duda de contribuir y divulgar el conocimiento entre la comunidad profesional y identificar así pues esos retos prioritarios que necesitan nuestras familias porque la falta de información ha condicionado históricamente el poder acceder a ese diagnóstico ya ha salido en diferentes intervenciones ¿no? el cómo poder acceder a él el tema de tratamiento el abordaje de estas patologías tanto pues para la comunidad profesional pero también cómo abordarla de esa forma familiar necesitan sobre todo tener muchas más herramientas de información y esto es lo que pretendemos sin duda fomentar a través de estas jornadas en términos concretos según datos y bien lo ha comentado ya mi compañera Bárbara bueno pues según los datos del estudio sobre necesidades sociosanitarias de las personas de las personas con enfermedades raras en España el estudio en serio hoy sabemos que prácticamente la mitad del colectivo ha sufrido un retraso en su diagnóstico de más de cuatro años y el 20% del mismo de más de una década son muchos años sin saber contra qué estás luchando a la pregunta de por qué pues más del 70% coincide que como consecuencia sobre todo del desconocimiento que rodea esa enfermedad nuestras enfermedades una perspectiva que se comparte también desde la comunidad de profesional atendiendo sobre todo a los resultados del proyecto IRIS donde en una escala del 1 al 10 ninguna de las condiciones necesarias para diagnosticar y tratar de esta patología supera el aprobado con esta expectativa la verdad que queremos hacer de este foro un espacio de indicaciones de necesidades pero también de una vía para dar respuesta a todas nuestras evidentemente pues eso necesidades en la comunidad valenciana este foro llega en un momento clave para nuestra causa por dos razones clave en primer lugar el trabajo que ya se está realizando para el nuevo plan de salud de la comunidad valenciana necesitamos que nuestro colectivo doblemente vulnerable con la llegada de la pandemia pues vuelva a posicionarse como una prioridad para ello es fundamental que en este nuevo plan se recoja acciones específicas para fomentar y reflejar nuestra realidad para ello necesitamos materializar y poner y poner en marcha el plan de mejora en la atención de las personas con enfermedades raras o poco frecuente esta propuesta también nace ya de hace unos años y se despliega del plan de salud anterior y más recientemente con la constitución de un comité de coordinación asistencial para la gestión de la atención sanitaria a personas con enfermedades raras en la comunidad veneziana en segundo lugar desde el FEDE identifica como próximo reto sin duda extender todos los avances en materia sanitaria también a las necesidades sociales y educativas de la forma de abordaje autonómico además de multidisciplinar sea también integral necesitamos esa atención por todas estas áreas por ello en ese momento en el que se está llevando a cabo el desarrollo de un nuevo normativo del baremo de la discapacidad que sin duda supondrá una mejora clara hacia nuestro colectivo una mejora que debe ir en paralelo de la agilación sobre todo agilizar los tiempos en el tema de la valoración y actualmente Rubén tenemos que comunicar que superamos más de 18 meses para poder llegar a esa valoración de dependencia o discapacidad hay un retraso enorme y nuestras familias no pueden esperar más el tiempo corre en su contra y es algo que se tiene que tramitar con urgencia así que esa burocracia esas técnicas tenemos que dar una manera mejor acciones que se contemplan sobre todo con el trabajo conjunto entre el área de sanidad igualdad y educación esos tres ejes tienen que ser en y rodar en torno al paciente donde bueno pues FEDES sobre todo está priorizando prioriza la implantación de una historia sanitaria sociosanitaria así como de un protocolo de abordaje de la continuidad socioeducativa sobre todo ello pues bueno queremos reflexionar hoy de forma conjunta entre todos los especialistas implicados en estas áreas y de las que bueno poco a poco vamos ahí abordando y nos van a ir hablando hoy sin duda pues creo que somos un ejemplo en FEDER somos un ejemplo de trabajar en red y fomentar ese trabajo y es lo que pretendemos trasladar ¿no? en diferentes consellerías que se trabaje en coordinación porque ninguno de nosotros por sí solo de verdad puede hacer frente a las dificultades de nuestras enfermedades pero sin duda juntos podemos hacer frente a los problemas comunes y más urgentes de quienes conviven con una enfermedad poco frecuente y por ello se celebra este foro para dar sobre todo divulgación información y poner en valor nuestras necesidades de verdad quiero dar las gracias a ese tejido asociativo por ser sin duda la fuerza de FEDER y ser el sostén de muchísimas familias gracias a todos bienvenidos comenzamos 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 la mesa de expertos con una ponencia sobre redes europeas de referencia de la mano de Ignacio Blanco Ignacio Blanco Guillermo es coordinador nacional del ERN IGETURIS pero sobre todo es nuestro nos encanta decir siempre y es apoderarnos es miembro de nuestro comité asesor quien tenemos ese equipo que nos ayuda en cuestión de asesoramiento así que de verdad Ignacio darte la bienvenida y empezar con con esta presentación gracias bueno en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores a FEDER por darme la oportunidad de compartir con vosotros este espacio en el foro de enfermedades raras la intención de la charla de hoy es poder compartir con vosotros el conocimiento que tenemos y la experiencia con las redes europeas de centros de referencia lo que en general llamamos ENDS no creo que sea necesario explicar en este foro qué es una enfermedad rara una enfermedad minoritaria y cuáles son las consecuencias vale sí que vale la pena recordar que estamos hablando de enfermedades poco prevalentes en la sociedad es decir hay pocos casos de cada uno de ellos pero que en global afecta un gran número de personas esto supone un tremendo reto asistencial para todos los sistemas de salud en España se considera que hay más de 3 millones de personas afectadas de enfermedades minoritarias pero es que hay algunas enfermedades que solo existen 1, 2, 3, 4 casos ¿no? ¿cómo dirigir bien la asistencia de estas personas? como siempre ¿vale? a pesar de que estamos hablando de enfermedades raras no estamos solos y este mismo problema lo tenemos a nivel europeo ¿vale? hay en Europa hay en Europa más de 30 millones de personas con una enfermedad minoritaria y además un gran número de diferentes enfermedades en la mayoría de los registros hasta más de 600 enfermedades diferentes ya bien clasificadas con un paciente esto supone un reto asistencial también para Europa desde hace mucho tiempo se está intentando buscar cuál es el mejor mecanismo para ofrecer una asistencia adecuada a los pacientes con enfermedades minoritarias ¿es necesario que todos los pacientes vayan a un mismo centro? ¿es necesario que hayan centros donde solo vean una de estas enfermedades? ¿un centro puede ver varias de ellas? es decir hay diferentes alternativas si viéramos un poquitín lo que ha pasado en los últimos años pongamos por ejemplo como inicio en el año 2002 aquí el paciente sobre todo cuando estaba afecto por una enfermedad minoritaria era el que entre nosotros diríamos que se había de buscar la vida y había de ir buscando en qué centro o qué profesional podía conocer su enfermedad esto a nivel europeo no podía seguir así y ya en el 2005 se nombra un grupo de trabajo o sea hace una reunión para definir un grupo de trabajo que busque cuál sería la mejor forma de armonizar el manejo clínico de los pacientes con enfermedades minoritarias en Europa en el año 2006 empieza el trabajo de este grupo dedicado exclusivamente a mejorar la asistencia sanitaria de las enfermedades minoritarias y es en el 2011 en el que aparece una directiva para ser aplicada en todos los países que tiene que mejorar la atención sanitaria de los pacientes con enfermedades raras y tiene que evitar los problemas del movimiento de pacientes a nivel europeo de forma de que si en un país de origen no existe el conocimiento de esa enfermedad el paciente pueda ir a donde exista el conocimiento esto evoluciona y en el 2013 se hacen unas recomendaciones para que se creen centros de referencia y no solamente que hayan centros de referencia sino que se cree una red en el que estos centros puedan trabajar y finalmente en el 2014 ya se toma una decisión por la Comisión Europea de establecer estas redes redes que inicialmente no quedan definidas se definirán a partir de los centros que se propongan para crearlas en el año 2016 se abre la convocatoria para que centros que consideran que tienen una experiencia en diferentes enfermedades minoritarias puedan crear estas redes han de ser centros que tengan como objetivos mejorar la calidad de la atención y que permitan un acceso a una atención altamente especializada y que se encarguen de tratar o de manejar pacientes con enfermedades multidisciplinares y que hagan un abordaje no de un único profesional sino un abordaje multidisciplinar en que al paciente puedan opinar diferentes profesionales que la creación de esta red permita dar un valor añadido a nivel europeo y que sean y que sean capaces de establecer conexiones entre sí en estos grupos han de estar totalmente dedicados al paciente el paciente es el núcleo vale y han de ser centros de asistencia clínica no solo de investigación para que se cree una red tienen que haber como mínimo diez miembros y que vengan de ocho países diferentes ha de haber una auditoría externa que diga que realmente se cumplen los objetivos que ellos proponen vale se han de rellenar unos artículos y cada uno de los centros ha de estar autorizado por el país de origen y esto es un pequeño detalle que si después tuviéramos que comentar pues ha creado ciertas diferencias entre los países ¿por qué? porque a nivel nacional España por ejemplo considera que para formar parte de una red tiene que ser el centro un cesur es decir un centro una unidad un servicio de referencia del sistema nacional de salud de esta manera se empezó en el 2016 a crear entre los diferentes centros posibilidades de estas redes y algo que era muy importante las redes de referencia no debían ser un proyecto un programa tenía que ser un nuevo concepto de medicina en el que se consiguiera por primera vez algo fundamental que es el intercambio de conocimiento el pensar en el paciente como un paciente que puede recibir el mejor manejo en el mejor sitio y que pretendía agrupar aquellos centros de excelencia reconocía era necesario poder demostrar que en aquel centro se tenía el conocimiento de la enfermedad se tenía el conocimiento del manejo y que estaban todos los profesionales que podrían intervenir y con tres elementos claves con la intención de compartir el conocimiento el cuidar a los pacientes y a ser posible curar la enfermedad el hecho de que se formen redes podría permitir algo que es fundamental que el paciente no tenga que irse y desplazarse de un centro a otro sino que sea el conocimiento la experiencia lo que viaje de forma que si un paciente a nivel nacional en España tiene una enfermedad que es muy infrecuente pero existe un profesional con alto conocimiento que vive en Berlín el paciente no tenga que desplazarse a Berlín sino que sea el profesional del centro nacional que comparta el paciente con el profesional de Berlín y a ser posible se realice el manejo en el propio centro de esta forma las redes podrán conseguir una mejor atención aportar nuevos tratamientos nuevos datos crear capacidades el paciente tiene que ser atendido en su centro de referencia y a poder ser en proximidad pero ahora es este centro el que puede formar parte de una red donde hay el conocimiento donde se van a establecer guías de práctica clínica para que el paciente sea manejado de la misma manera en Barcelona que en Madrid que en Alemania que en París o que en Roma ¿vale? que entre todos podamos mejorar el conocimiento podamos compartir experiencias en relación al manejo de los pacientes y podamos incrementar la formación y el aprendizaje de todos nosotros y como os decía el paciente tiene que ser el centro la razón de todo lo que hacemos y para que esto sea así algo que también se sugirió al crear las redes de referencia es que el paciente tenía que participar en todas las decisiones de la red y conseguir aquello que muchas veces decíamos que era imposible que el paciente realmente sea el centro el paciente ha de ser el centro de todo en el año 2017 se aprobaron las primeras redes que en total son 24 redes que tienen diferentes áreas vale en ese momento se aprobaron redes que cumplían o que en el cual participaban más de 300 hospitales y más de 900 centros de asistencia y entre todos se generaban estas redes a nivel nacional nosotros inicialmente en el 2017 participábamos en 19 de estas 24 redes 16 hospitales y 42 centros sanitarios esto no ha sido un parar sino es todo lo contrario es un continuo en el año 2019 se hizo una nueva call una nueva llamada para centros que quisieran participar en estas 24 redes aprobadas por medio hemos tenido la pandemia lo ha atrasado todo y con ello ha sido que hemos recientemente se han aprobado los centros vale que pertenece estas redes lo que tienen que hacer es trabajar en la prevención y en el screening o cribado de estas enfermedades favorecer el diagnóstico de estas enfermedades raras e incluso identificar de nuevas que no conocíamos tener datos sólidos de epidemiología de registro de resultados del manejo poder implementar guías de manejo clínico estandarizadas teniendo como objetivo la calidad de vida de los pacientes y asegurando la transición de la edad pediátrica a la edad adulta facilitar el asesoramiento virtual las teleconferencias la teleasistencia favorecer la formación el empoderamiento de los pacientes facilitar el acceso a los pacientes a ensayos clínicos nacionales e internacionales fomentar la investigación y favorecer la divulgación de estas enfermedades y algo que vimos rápidamente trabajamos en red cada una de las redes pero es que además un paciente puede ser que se beneficie del conocimiento de varias redes entonces las redes tienen que compartir entre ellas también porque un paciente puede tener diferentes ámbitos como os decía el rol de los pacientes y de las asociaciones de pacientes es fundamental y por eso Eurordis propuso la creación de este grupo de europeo de defensa de los pacientes que están desde el día cero participando en las redes para que estas redes realmente tengan como centro de interés el paciente además nos ha permitido compartir el conocimiento único que tiene el paciente su experiencia personal y el paciente no solamente es un enfermo también tiene sus propias habilidades y sus experiencias complementarias que dan valor a su participación en las redes en estos momentos tenemos enfermos pero que son informáticos que están colaborando con las redes o que son médicos o que son farmacéuticos o que son profesores y nos ayudan a elaborar materiales divulgativos y además el paciente está involucrado en todas las etapas asistenciales desde la prevención el diagnóstico o el tratamiento son muchos los logros que se están adquiriendo con estas redes también como siempre depende de quién lo mira quién no lo mira hemos tenido nuestros problemas uno de ellos ha sido el Brexit UK estaba involucrado en las redes y el Brexit ha hecho que algunas redes sufran de estas pérdidas ¿vale? como os decía hemos tenido que crear una red de redes ¿vale? lo que se llama en inglés el ERN Interactome es decir todas las redes han de colaborar entre sí ha de haber una coordinación ha de haber un compromiso de pacientes la identificación de nuevas enfermedades al compartir datos hay cosas que nos están costando como es la incorporación de los sistemas nacionales de salud o la creación de realmente de procedimientos estandarizados pero estamos en el camino cuando un paciente a nivel español necesita saber porque todavía por desgracia el concepto de las redes todavía no ha llegado a todos los centros podemos buscar información a nivel de la web del ministerio ¿vale? donde tenéis la información actualizada de cómo están estas redes qué redes existen y sobre todo cómo poder acceder a estas redes pero algo también importante y aquí os dejo la dirección web a nivel la Comisión Europea lo que ha creado es una web donde existe toda la información de las redes de referencia como veis aquí hay información de las 24 redes de los 29 países que intervienen y de todos los centros clínicos que tenemos en estos momentos este no está con el update de la semana pasada cuando se nombraron los nuevos centros pongamos por ejemplo que tenemos un paciente que tiene una predisposición a desarrollar tumores y yo quiero buscar donde hay centros de referencia puedo ir a este primer punto y escoger la red red de predisposición a tumores y ya tengo donde están todos los centros que participan en la red incluso en su nivel de participación si yo quiero la información por ejemplo a nivel de España porque hay 19 países que lo tienen pongo aquí España y por ejemplo en este caso sabemos que hay dos centros un centro de adultos y uno pediátrico los dos ubicados en este caso en Barcelona pero es la forma en la cual yo puedo tener acceso a esta información como os decía es un elemento continuado lo que se busca es que cada uno de los países sea capaz de generar una red de centros que participe con la red europea a nivel nacional el ministerio va a implementar una nueva página web que será la SIFCO web que facilitará esta comunicación de forma que cuando tengamos un paciente el paciente podrá ser atendido en el centro que participa en la red pero es que si está atendido en otro centro este centro que no forma parte de la red podrá comunicar con el centro coordinador de la red nacional y poder dar opinión como debería manejarse el paciente y si en estos momentos es necesaria la contribución del resto de compañeros de la red europea podremos compartir el caso y se han establecido unas herramientas como son el CPMIES que es lo que nos permite la historia clínica compartida europea y el contacto y compartir los casos en resumen las redes europeas de referencia no son un proyecto o un programa son un nuevo concepto de medicina aplicado a las enfermedades raras en el que predomina el compartir el conocimiento los cuidados y a poder ser la cura de estas enfermedades que estas redes europeas agrupan a centros de excelencia de toda Europa y que todos están compartiendo el mismo nivel de compromiso y interés por las enfermedades raras que no son redes únicas son una masa crítica de muchos centros hospitalarios de muchos centros asistenciales de muchos profesionales que todos tienen el objetivo común de mejorar el manejo de las enfermedades raras que hay una interacción y una colaboración que es necesaria que es el objetivo tengo que reconocer que a veces no es sencilla pero es la base de la acción que nos falta integrar estas redes europeas en los sistemas nacionales de salud para cubrir algunos déficits como existen todavía como es la atención transferente riza y cómo optimizar el coste del manejo de las enfermedades raras que los pacientes forman parte esencial de estas redes a través del grupo europeo de defensa de los pacientes los IPAC y que son estos grupos de defensa de los pacientes los que velan porque se escuche la voz del paciente durante todo el proceso asistencial de las enfermedades raras y por lo tanto son activos fundamentales para el correcto funcionamiento de las redes con esto concluyo daros las gracias y cualquier duda que podáis tener pues esto haré siempre a vuestra disposición muchas gracias bueno no sé si se me escuchan bueno realmente creo que nos ha explicado muy bien ese plano comunicaros que si queréis la intervención podéis poner un contacto con FEDER como ya Valenciana para que os facilite la presentación vamos a hacer un pequeño descanso de unos minutos si seguimos con el programa seguimos un descansito y retomamos nuevamente a las 6 nos conectamos nuevamente gracias gracias Gracias. 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 Sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar... En primer lugar, comentaros que como ha dicho mi compañera Cide y veis en el chat, podéis solicitar la grabación que luego estará asesorada a la plataforma YouTube y os pasaremos el enlace y las presentaciones que necesitéis, también solicitándolas a CEDER, Comunidad Valenciana podéis tenerlas. Gracias. Bueno, comenzamos la mesa de expertos autonómica contando con una doble perspectiva, la sanitaria y la social. En primer lugar, damos paso a la primera de ellas sobre la reproducción asistida en enfermedades raras, donde contamos con la doctora Ana María Monzó. Ella es responsable de la unidad de reproducción asistida del Hospital Universitario y Politécnico La CED de Valencia. Por favor, Ana María, cuando quieras. Sí, quita el silencio, Ana María, que no te escucha. A ver, sí, me oís ahora, ¿verdad? Sí, ahora sí, correcto. Vale, ahora lo que no me deja es compartir el PowerPoint como antes al principio. Perdonad un momento, porque... Las cosas del directo. Sí, bueno, voy a volver a intentarlo. No, me deja el Finder, pero no la pantalla, el Power. ¿Alguien me puede ayudar? Sí, Ana María, ¿tienes abierto el PowerPoint? Sí. Vale, y cuando le das a compartir pantalla, ¿no te sale la ventana del PowerPoint? No, me sale Finder, pero no me sale PowerPoint. Ay, de verdad. Vuelve a cerrar el PowerPoint y vuélvelo a abrir, a ver. Venga. Vale, y ahora nos vamos al Zoom y a ver si ahora sí. Ahora sí. Vale. ¿Lo veis? Sí, se ve perfectamente. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Zaira, en nombre de FEDER, por la amable invitación a compartir con vosotros este foro. La verdad es que he escuchado todos los testimonios y las presentaciones que me han precedido y me parece que estáis haciendo una inmensa labor. Desde donde yo puedo colaborar con vosotros es explicándoos que os pueden ofrecer las técnicas de reproducción asistida, no en el diagnóstico, en los tratamientos y en todos los apoyos que se necesitan, pero sí dando una esperanza a que una vez detectada una enfermedad rara, el estatus genético de portador en una enfermedad rara, pues lo que puede ofreceros las técnicas de reproducción asistida. Yo soy ginecóloga, coordino el programa de diagnóstico genético preimplantacional en el Hospital La Fe desde que empezamos a hacer estos tratamientos en el año 2010 y os voy a explicar en qué consiste nuestro trabajo. Bueno, para centrarnos en el tema, antes de que se desarrollaran las técnicas de reproducción asistida, cuando una pareja, sabiendo o no que era portadoras de alguna enfermedad genética, pues se planteaba tener un hijo, había un cierto equilibrio, se tiraba un dado y había un cierto equilibrio entre la posibilidad de no tener hijos o de aceptar los riesgos de que estos niños heredarán esta enfermedad. Ahora, con el desarrollo de las técnicas de reproducción asistida, esta balanza claramente se ha desequilibrado, puesto que los avances de las técnicas de reproducción unida a los avances de genética, pues han permitido de forma muy precoz, con técnicas de diagnóstico prenatal, pues conocer si el feto está afecto o no. Existe la posibilidad, antes de hacer técnicas invasivas, de hacer test prenatal no invasivo en sangre de la madre, lo cual pues da una información mucho más precoz sobre sobre muchas de los de los problemas que pueden aparecer. Existe la posibilidad del cambio de gametos, es decir, que si el portador es un hombre, pues se puede utilizar espermatozoides de un donante, no afecto, si es una mujer o bocitos de una donante. Lo que más ha cambiado la perspectiva es el desarrollo de las técnicas de diagnóstico genético preimplantacional en los embriones antes de que se produzca un embarazo. Estas técnicas también permiten que en los casos en los que se necesita para tratar a un niño enfermo una donación de células madre procedentes de cordón umbilical, pues es hacer la selección de hermanos que sean histocompatibles para el tratamiento de este niño enfermo, incluso además diagnosticar que ese niño no tenga la enfermedad. Es posible hacer un cribado de portadores con los desarrollos, con el desarrollo de las técnicas de secuenciación masivas, se puede conocer todos los genes de un individuo y esto pues puede antes incluso de plantear un embarazo a cualquier pareja sana, pues a ver si comparten alguna de las mutaciones de enfermedades recesivas que pueden dar lugar al nacimiento de un hijo enfermo. Y finalmente con el desarrollo de las técnicas de CRISPR-Cas9 es posible, aunque no clínicamente en este momento, pero ya se están haciendo grandes avances científicos en la edición genética que supondría una posibilidad de curación tanto en los embriones como en personas afectas de enfermedades raras. Por presentar algunos datos de interés, ya se ha comentado anteriormente, pues están en las bases de datos públicas y gratuitas, están registradas más de 5.000 enfermedades que se deben a la alteración de un solo gen, de las cuales más de 1.300 son de herencia autosómica recesiva o ligadas al cromosoma X, es decir, que ambos progenitores son portadores de un alelo alterado o en la mujer que no manifiesta la enfermedad puede dar lugar al nacimiento de niños varones afectos. Estas enfermedades, aunque de una en una son muy raras, globalmente se estima que afectan al menos a 3 de cada 1.000 recién nacidos y que 1 o 2 de cada 100 parejas tienen un riesgo potencial de tener un niño con una enfermedad recesiva. Con lo cual, las acciones más eficaces para su prevención son, por una parte, el diagnóstico genético, que seamos capaces de identificar la mutación que las causa, que haya una información familiar muy completa y muy correcta, que se estimen los riesgos con un adecuado asesoramiento genético y conocer las opciones reproductivas no sólo mediante técnicas de reproducción asistida, sino todas las alternativas de que disponemos, para que cada uno pueda tomar la decisión que le sea más aceptable. Hablando de diagnóstico genético preimplantacional, es decir, que es una técnica de reproducción asistida que para obtener embriones necesita de una fecundación in vitro. Una fecundación in vitro consiste en la extracción de los ovocitos de los ovarios de la mujer, la fecundación en el laboratorio de estos ovocitos con los espermatozoides preparados en el laboratorio de su pareja para posteriormente realizar la transferencia dentro del útero de estos embriones. Para conseguir los ovocitos que tenemos que fecundar es necesario un proceso de estimulación ovárica, puesto que de forma normal la mujer ovula solamente un óvulo cada mes y lo ovula a las 4 de la tarde o a las 6 de la madrugada. Nosotros tenemos que ser capaces de cogerlo cuando esté en el ovario, no lo podemos recuperar de otra parte. Pero además, si hiciéramos todos estos procedimientos con el óvulo que espontáneamente ovula una mujer en cada ciclo menstrual, las posibilidades de éxito serían prácticamente nulas. Con lo cual, lo que hacemos es, a partir de un ciclo menstrual, cuando el ovario está en reposo, dar un tratamiento de estimulación con las hormonas que habitualmente todas producimos para tener nuestros ciclos y ovular los óvulos de uno en uno en dosis mayores para conseguir que en ese ciclo, en lugar de un óvulo, se ovulen dentro de un orden cuantos más mejor. Y ahora luego veréis por qué. Este tratamiento son unos 10-12 días. Habitualmente se hace con inyecciones subcutáneas de hormonas obtenidas de forma recombinante que son exactamente igual que las que circulan por nuestras venas. Estos tratamientos ya tienen muchísimos años de experiencia. En 1978 nació la primera niña de fecundación in vitro en Inglaterra. Y en 1984 nació la primera niña de fecundación in vitro en España, en la clínica de Seuss, en Barcelona. Esta niña ya tiene cerca de 40 años. Esta imagen es vieja. Para hacer un diagnóstico genético preimplantacional, esta fecundación in vitro la tenemos que hacer mediante el procedimiento que llamamos ICSI. ICSI son las siglas en inglés de la microinyección dentro del ovocito de un espermatozoide. De esta manera se resolvieron inicialmente en parejas estériles muchos casos en los que los espermatozoides no eran capaces por sí mismos de fecundar el óvulo, lo que sería un afir convencional. En diagnóstico genético preimplantacional hacemos ICSI porque de esta manera evitamos la contaminación por células maternas que rodean al ovocito que podrían llevar a errores en el diagnóstico de los embriones. Y entonces hacemos el diagnóstico genético de estos embriones. Se llama DGP, sus siglas en español, y desde el año 2017 pues lo llamamos PGT, Preimplantational Genetic Testing, de sus siglas en inglés. Es la selección de los embriones libres de una determinada condición genética y se puede aplicar para enfermedades monogénicas, para alteraciones cromosómicas, traslocaciones e inversiones que suponen que los cromosomas se han roto y han cambiado de lugar y cuando se produce la fecundación de un embrión puede dar lugar a que este embrión se forme con material genético de más o de menos y esto sea incompatible con un recién nacido sano y normal. Y también se puede hacer para estudiar a neuploidías que serían alteraciones en el número de los cromosomas, tipo síndrome de Down, que es la imagen que tenemos aquí, o cualquier otra. ¿Cuándo podemos hacer este test genético preimplantacional para detectar si el embrión está afecto o no de una enfermedad monogénica? Bueno, pues realmente pueden aplicarse en casi todos los casos, siempre que haya un diagnóstico clínico certero y se conozca el gen responsable de la enfermedad, que las mutaciones que las causan hayan sido identificadas y que se cumplan los requisitos legales para hacer este tipo de tratamientos. En resumen, estos serían los pasos. Es necesario hacer un estudio de informatividad, que es un procedimiento individualizado en el cual los genetistas nos van a indicar que van a ser capaces de hacer el diagnóstico en los embriones con las técnicas que se utilizan, el tratamiento de estimulación ovárica, la extracción de los óvulos, procesamiento de la muestra seminal, la fecundación mediante ICSI y de todos los embriones que se desarrollan y se van dividiendo normalmente en el laboratorio, pues entre tres y seis días después se obtienen una muestra de células de estos embriones con la cual se hace el análisis genético. Y una vez tenemos los resultados del estudio genético, se seleccionan los embriones que no están afectos, que no llevan la mutación que hemos estudiado y se introducen dentro del útero. Si hay embriones sanos siempre se pueden congelar para ciclos posteriores. Los criterios de inclusión para poder hacer estos tratamientos están especificados en la ley española de reproducción asistida y dentro del ámbito de la seguridad social, pues tenemos que regirnos por los requisitos que se establecen en la orden ministerial que marca cuál es la cartera de servicios en el sistema nacional de salud. De forma general pueden aplicarse cuando algún miembro de la pareja presenta una anomalía genética que implica un riesgo relevante de transmisión de una enfermedad que genere graves problemas de salud a su descendencia. Y esta gravedad se establece por la severidad de la enfermedad, por la precocidad en la edad del inicio de los síntomas, porque son enfermedades que tienen una repercusión sobre la esperanza y la calidad de vida y no son susceptibles de tratamiento curativo de acuerdo a los conocimientos actuales. El diagnóstico genético tiene que ser posible y tiene que ser fiable, tenemos que evitar que haya errores en el diagnóstico y para esto es necesario que la respuesta a la estimulación ovárica sea adecuada para obtener el número suficiente de bocitos y embriones. En la seguridad social, la edad de la mujer tiene que ser menor de 40 años. Por tanto, los criterios de exclusión son mujeres que tengan edad mayor o igual a 40 años. Que las pruebas previas indiquen que haya una baja reserva ovárica sin posibilidades razonables de éxito, tampoco podemos aplicarlo cuando son enfermedades con patrones de herencia complejos difíciles de predecir, cuando por la razón que sea el diagnóstico no va a ser posible, cuando la mujer presente enfermedades graves que podrían suponer que el tratamiento o el embarazo las pusiera en riesgo importante tanto para su salud como para la del feto y para esto pues muchas veces necesitamos tener informes de los especialistas que nos indiquen que no hay un riesgo para el embarazo y un máximo de tres tratamientos en la seguridad social. Bien, en cuanto a los requisitos legales, ya os he comentado, están especificados en la ley de reproducción de manera que podemos hacer estos tratamientos siempre que se cumplan los requisitos de enfermedades graves, de aparición precoz, etc. En estos casos directamente podemos poner en marcha un tratamiento de diagnóstico genético preimplantacional. Informaremos posteriormente a las autoridades sanitarias de los tratamientos que hemos hecho y de los resultados que hemos obtenido y si no son estas estas enfermedades o hay cualquier duda en estos criterios para su aplicación pues vamos a necesitar la autorización expresa caso a caso de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida que es un órgano asesor del Ministerio de Sanidad al que le haremos la consulta de si en determinada patología, en determinada mutación y en esa pareja en concreto podemos realizar el tratamiento. Y bueno, ya os he comentado la orden ministerial que nos marca qué casos se pueden hacer en la seguridad social. Estos tratamientos tienen sus limitaciones. Fundamentalmente van a estar relacionadas con la biopsia de los embriones, con el número de los embriones de los que disponemos y con los procedimientos técnicos en el laboratorio de genética para aplicar estos diagnósticos genéticos en los embriones. Actualmente se tiende a hacer siempre que es posible la biopsia en embriones de blastocisto, en estadio de blastocisto. Esto es cuando los embriones tienen cinco o seis días de vida. ¿Por qué? Pues porque podemos obtener, dice cinco o diez, esta diapositiva habitualmente obtenemos cuatro o cinco células, que es el número de células que no dañan al embrión y que nos da mayor precisión que si hacemos la biopsia, el análisis genético sobre una sola célula, que es lo que ocurre en el día tres. En este caso, nos obliga a congelar los embriones porque no podemos mantener los embriones más allá del sexto día en el laboratorio y los diagnósticos genéticos nunca son tan inmediatos. existe la posibilidad de errores, aunque sea baja, y es muy raro que no tengamos un diagnóstico en el embrión. Si lo hacemos en un embrión más inicial, al tercer día de ciclo, aparte de que puede haber un bloqueo de los embriones y que luego, aún siendo sanos, después de haberles hecho la biopsia en esta fase, pues el embrión se bloquee, no siga dividiéndose. Podríamos hacer la transferencia sin tener que congelar los embriones y la tasa de embriones sin diagnóstico es mayor que en blastocisto. Cuando se hace el análisis genético sobre el óvulo antes de fecundarlo, pues solamente es posible en los casos en los que la portadora sea la mujer y en todos ellos existe la posibilidad de errores por la división embrionaria o derivados del mosaicismo. ¿Qué es el mosaicismo? Bueno, el mosaicismo es la discordancia entre la cantidad, entre la dotación genética que hay entre las células exteriores, el trofectadermo, y las células de la masa celular interna que son las que van a dar lugar al bebé. En los primeros estadios de división del embrión, pues puede ocurrir que no todas las células tengan la misma dotación genética. Nosotros solamente vamos a analizar tres o cuatro células de la parte externa cuando lo hacemos en el blastocisto. Si ocurre que cogemos las que están afectas, vamos a dar un diagnóstico de embrión afecto, por tanto no transferible, y el resto del embrión podría ser normal. Hay veces que estos mosaicos hacen que con el desarrollo posterior el embrión se corrija. Cuando lo hacemos en estadio de blastocisto, la posibilidad de cometer errores por este fenómeno son menores que cuando lo hacemos con una sola célula. Y también para poder aplicar esta técnica tenemos que hacer un estudio de informatividad. ¿Esto qué es? Es un estudio genético personalizado para cada pareja y que se hace antes de que pongamos en marcha un tratamiento de reproducción asistida. En este estudio se pone a punto la técnica que posteriormente se va a emplear en los embriones y que nos va a determinar si es factible o no la realización de este procedimiento. Para ello es imprescindible contar con el informe genético de la mutación concreta. Es lo único que se va a analizar en el embrión. Tiene que ser el informe del laboratorio acreditado de genética y es recomendable que se confirme por el laboratorio que luego vaya a realizar el estudio. Si una pareja ya ha hecho un tratamiento de este tipo en otro centro siempre es necesario repetirlo porque puede que los marcadores o los procedimientos de estudio sean distintos y para que un genetista nos dé un diagnóstico lo más certero posible pues tiene que haber validado previamente tanto la detección de la mutación como los marcadores alrededor del gen que se van a utilizar para poder seleccionar bien el embrión portador del embrión sano. No obstante, una vez se ha hecho un estudio de informatividad en un centro de un ciclo a otro no es necesario repetirlo. Para hacer este estudio de informatividad es necesario que dispongamos de ADN, de material genético de familiares para rastrear estos marcadores genéticos que van a aumentar la fiabilidad de la técnica. Normalmente el genetista nos va a decir qué muestras de familiares va a necesitar pero de forma general para las enfermedades de herencia autosómica dominante aparte de ADN de la pareja va a ser necesario el ADN de uno o dos familiares afectos y de uno no afecto. En las recesivas pues un homocigoto es decir, afecto, un portador y un no portador. Y en las ligadas al X, pues aquí lo veis, de un familiar afecto, de uno no afecto y de uno portador. Normalmente, contra más familiares dispongamos para hacer este estudio previo, pues más preciso será el diagnóstico porque lo que nos va a hacer este estudio de marcadores va a ser buscar los aplotipos que se heredan junto con la mutación o no. En caso de que no haya familiares disponibles, se puede hacer sobre la pareja y los embriones, pero el proceso es más complicado. Y bueno, obviamente debemos estimar y comunicar a la pareja el riesgo de error antes de su realización. Siempre decimos que existe un riesgo residual porque las técnicas pueden tener sus limitaciones. Esto explica más lo mismo. Hay que tener en cuenta que una sola célula tiene muy poca cantidad de material genético, que la amplificación que es necesaria para hacer el test no es 100% efectiva, que puede haber riesgo de contaminación y que este aumenta cuanto menor es la cantidad de ADN y que se puede perder en el procedimiento el alelo que lleva la mutación y esto da lugar a un error en el diagnóstico. Por ello, y ya estoy terminando, es necesario hacer un seguimiento de todos los casos que recomendar siempre confirmar mediante un diagnóstico prenatal. Debemos hacer seguimiento hasta el nacimiento y la confirmación de que todo está bien y todos los errores diagnósticos los tenemos que notificar a la Sociedad Europea de Reproducción que controla y analiza todos los tratamientos que hacemos en todos los centros europeos. Hay que analizar siempre caso a caso y hay veces que si no hay familiares disponibles o hay mutaciones de nuevo con lo cual no podremos rastrear estos marcadores o se producen mosaicismos en la línea germinal, es decir, los padres no se detectan ninguna alteración genética pero el niño ha nacido con una alteración puede ocurrir que algunas células óvulos o espermatozoides sean portadoras de la mutación y otras no y cuando hay consanguinidad a veces es complicado disponer de marcadores que nos diferencien bien qué embriones van a estar afectos y qué embriones no. Por tanto, lo tenemos que valorar siempre caso a caso y a veces no es posible hacer estos tratamientos. Por otra parte, necesitamos un número elevado de embriones porque como veis, vamos a ver las enfermedades recesivas para obtener tres embriones transferibles por ley de probabilidad y por evolución de los embriones pues de cada ocho, tres van a ser sanos. Si necesitamos seleccionar un embrión compatible para el tratamiento de un hermano enfermo pues es necesario disponer de un número mucho mayor de embriones para analizar y entonces uno de los factores limitantes para esto es la reserva ovárica nacemos con un número limitado de óvulos y no se regeneran y la edad, puesto que conforme avanza la edad el número de óvulos que tenemos en los ovarios va reduciéndose y además aumenta el riesgo de que haya otro tipo de alteraciones distintas de la mutación que vamos a estudiar síndrome de Down u otras alteraciones cromosómicas. Así que en conclusión, las técnicas de reproducción asistida y el diagnóstico preimplantacional son una opción real para casi todos los casos de enfermedades raras en los que se conoce el gen responsable y se ha identificado la mutación que la valoración debemos hacerla caso a caso tener en cuenta que no siempre es posible que la posibilidad de tener un hijo sano con esta técnica es de aproximadamente un 40% y que siempre vamos a recomendar confirmar que el feto está bien mediante diagnóstico prenatal. Y dicho esto, y ya como cuestión práctica, ¿quién puede acceder a hacer este tratamiento? Bueno, pues cualquier pareja que sea conocedora de que es portadora de una condición genética hereditaria mujeres solas, con la misma razón o parejas que hayan tenido un hijo afecto que haya sido el caso índice a partir del cual se haya detectado esta mutación que no tengan hijos sanos en común que la mutación esté identificada es imprescindible y mujer menor de 40 años hombre menor de 55 años hay que hacer un estudio básico para ver que un tratamiento de reproducción asistida va a funcionar y es un diagnóstico sencillo analíticas de sangre para los dos una ecografía para la mujer ver que el aparato reproductor es correcto un análisis de esperma y la derivación a la unidad de reproducción asistida de referencia estas pruebas se pueden hacer en cualquier consulta ginecológica del centro de especialidades de unidades de salud sexual y reproductiva o consultas de ginecología del hospital o de otro medio y en cuanto a los hospitales de referencia esto es un poco de lío pero no sabía cómo ponerlo mejor todos los hospitales de la provincia de Castellón Sagunto y Gandía se refieren al hospital clínico el área de Manises, Requena, Jativa, Alcoy y el hospital general al hospital general de Valencia los departamentos del área de San Juan hospital general y Orihuela al hospital general de Alicante y todos los demás al hospital La Fe estos cuatro centros son los cuatro de la comunidad valenciana con programas de fecundación in vitro y ahora ya en los cuatro se ha aprobado por consellería de sanidad que se pueden hacer estos tratamientos de diagnóstico genético preimplantacional nosotros como os decía llevamos desde el año 2010 y aunque son pocos casos y son enfermedades raras pues en este momento tenemos más de 100 niños nacidos libres de enfermedades por estos procedimientos y esto es todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctora Ana María por las palabras por hacerlo fácil además porque es una forma también de aprender y de que bueno muchas parejas puedan ver la vida desde otro punto de vista y no solamente con que hemos tenido un hijo con una enfermedad rara y ya no podemos hace 30 años esto era impensable lo digo por experiencia personal pero ahora afortunadamente la ciencia sigue avanzando y para muchas familias esto podrá ser muy interesante bueno y ahora ya damos paso a la segunda mesa para completar esta visión clínica ahora contamos con don Luis Baño Guisbert vicepresidente del consejo municipal de personas con discapacidad del Ayuntamiento de Valencia y presidente del CERMI Comunidad Valenciana quien no conoce a don Luis él nos respondrá como funciona el consejo municipal de personas con discapacidad del Ayuntamiento de Valencia por favor Luis cuando quieras si está Luis si si perdonad perdonad espera un momentito cuando quieras Luis espérate gracias es que estaba con una llamada y me estaban ahora diciendo vale perfecto me oís bien vale si perfecto si me oís bien vale gracias bueno gracias Mauro hola Fide y hola a todas bueno pues lo que voy bueno lo que me habéis dicho un poco que comente desde el punto de vista del programa que habéis hecho bueno no no tiene una interrelación con enfermedad de raras vale esto lógicamente pero bueno es una cuestión también como perspectiva social global en este caso de ámbito de ámbito local que bueno que es importante también pues que en este en este foro que ya 16 foro valenciano de enfermedad de raras pues un poco también que se comente y lo que habéis dicho que se dijera no bueno esto rápidamente un poco es comentaros lo que se ha conformado en el en el ayuntamiento de Valencia en base bueno pues al consejo municipal de personas con discapacidad del ayuntamiento no a ver este consejo ya nace o su embrión viene por parte de una propuesta que el movimiento térmico una valenciana ya hizo en su día en el año ya 17 sobre un plan municipal de inclusión de personas con discapacidad se presentó al ayuntamiento de Valencia como os digo en el año 2017 y dentro de ese plan municipal de inclusión de personas con discapacidad que había muchos sitios muchas líneas de actuación etcétera una de las grandes cuestiones globales que centraba muchas acciones que ahí se planteaban en ese plan municipal de inclusión de personas con discapacidad para el desarrollo bien hecho de ese plan que además requeriría pues actuaciones municipales coordinadas y consensuadas no no sólo ya en el ámbito propio de los servicios municipales sino sobre todo en diálogo permanente con las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias era y para hacerlo efectivo esto era y se proponía esa creación del consejo municipal de personas con discapacidad pues bueno un órgano municipal que sus características fueran pues ese órgano de participación de los distintos agentes sociales en el ámbito de la de la discapacidad y gracias a esto pues crear esos sistemas de coordinación ya os digo no solamente con los servicios sociales sino con otros servicios y otras concejalías con todas prácticamente del ayuntamiento con las entidades del ámbito de la discapacidad pues bueno para la detección de necesidades de las personas del colectivo y de sus familias entonces bueno esto fue esa propuesta que se hizo en el 17 como os digo proponer ese órgano ese órgano de participación sectorial que entre otras muchísimas cosas ya se decía en ese plan en ese plan municipal de inclusión a personas con discapacidad que tuviese asignado pues eso elaborar conjuntamente con el ayuntamiento propuestas de actuación municipal integradas encaminadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad debatir y valorar asuntos que que se presente el ayuntamiento cuestiones de cualquier ámbito me entiendes accesibilidad ordenanzas empleo de género de ocio tiempo libre lo que fuera eso ya estaba instaurado dentro de ese primer plan municipal que se le presentó bueno pues esto fue pasando un poco el tiempo vale además también con incidencia y viendo cómo iba la situación y bueno como os dijo esto se presentó ya en el 17 y bueno pasó esa legislatura vino la en la que estamos ahora y como dicen aunque la dicha aunque sea tardía es buena bueno pues entonces ya el 28 de mayo concretamente del 2020 en época de la pandemia más dura se aprobó por el pleno del ayuntamiento de valencia la aprobación ya del consejo municipal de personas con discapacidad que llevaba o que lleva dentro lo que es también el estatuto de la persona defensora de las personas con discapacidad que lo lleva el propio el propio reglamento del consejo municipal por lo tanto como os digo 17 18 19 casi tres años y pico después de esa presentación original de propuesta se aprobó por el por el por el pleno municipal el consejo municipal de personas con discapacidad además como os digo se aprobó en ese momento trascendental y que era el momento más fuerte aunque seguimos en pandemia pero más fuerte de la pandemia de la COVID-19 por tanto fue aprobado el 28 de mayo y lógicamente es una cuestión que siempre hemos dicho que aunque por todos los avances conseguidos lo fundamental de la participación del colectivo de personas con discapacidad en la vida política y cívica pues dentro de en este caso el gobierno municipal era un reto era algo que queríamos por lo tanto la conformación y aprobación ya en el 28 de mayo del 2020 por parte del pleno del ayuntamiento de este consejo pues era un paso importante y es un paso importante para garantizar lógicamente ese ejercicio de derechos que el ordenamiento jurídico no reconoce a las a las personas con discapacidad y a sus entidades que que la que la representan por lo tanto en definitiva como os digo el consejo municipal que se aprobó en pleno el 28 de mayo del 2020 pues eso es un nuevo órgano colegiado de una naturaleza consultiva hay que tenerlo en cuenta es decir no es un órgano digamos que va a dictaminar leyes exactamente sino que es un órgano consultivo de cara hacia el pleno y hacia los diferentes grupos políticos municipales etcétera es un órgano de información y de participación institucional social política y ciudadana que lógicamente lo que busca es la definición y seguimiento de las buenas políticas municipales en materia de en materia de discapacidad y lógicamente este 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 consejo municipal pues es un espacio de participación diálogo de interlocución entre lo que es el propio ayuntamiento el colectivo y entidades representativas de la discapacidad y ese canal para la intervención real y efectiva de las tomas de decisiones políticas y de gestión municipal como os decía dentro del consejo municipal en su reglamento figura esta figura valga la redundancia de la defensora de las personas con discapacidad que además tanto digamos de la persona que se que se propuso para ostentar este cargo como las federaciones en este caso 15 que era lo que iban a componer además de concejalías diversas grupos parlamentarios grupos municipales políticos hablo y otros actores como universidades sindicatos etcétera que integran el consejo municipal bueno ahí hay 15 federaciones que las integran y eso bueno fue consensuado por por el movimiento térmico unidad valenciana al igual que fue consensuado la persona que iba a ser la persona defensora de las personas con discapacidad que esa persona pues es de feder y es es Teresa y cuyo nombramiento pues se conformó por el pleno del ayuntamiento el 29 del 7 del 2021 oficialmente el pleno del excelentísimo ayuntamiento de valencia pues aprobó el nombramiento de María Teresa Navarro como defensora de las personas con discapacidad de la ciudad de valencia que está como os digo en conformidad con los artículos que creo que son el 26 y el 27 del reglamento del consejo municipal de personas con discapacidad vale la primera sesión constitutiva de este consejo municipal se conformó el 26 de 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 mayo del 2021 después de como os decía de de lo que era la aprobación en el en el pleno y bueno pues en esa en esa reunión ya de sesión constitutiva pues bueno ahí se se nombró lo que era la vicepresidencia que también por consenso con el movimiento CERMI con una valenciana en este caso ostento yo la vicepresidencia de del consejo municipal de personas con discapacidad ahí también se aprobó ya lo que fue la propuesta de nombramiento de la defensora de la persona con discapacidad en este caso como os digo es Teresa y una cosa importante que también nosotros hablamos que una de las primeras porque el reglamento lo el reglamento del consejo del consejo municipal así lo delimita es la la creación de comisiones de trabajo en varios ámbitos bueno la primera que se ha creado porque era algo necesario que también lo habíamos dicho desde el movimiento térmico una valenciana era bueno ir a la hacia la modificación de la ordenanza municipal de accesibilidad universal que está totalmente desfasada porque data de ya de hace muchísimos años por lo tanto pero a partir de aquí lo que se propuso fue la constitución de esa primera comisión de trabajo de carácter estable de accesibilidad universal que ya está conformada que ya ha tenido varias reuniones donde hay personas del movimiento térmico una valenciana vale que también esto lo consensuamos y que trabajan en coordinación con la propia comisión de accesibilidad universal de térmico y a valenciana para promover esa nueva ordenanza de accesibilidad universal municipal que dicho de paso pues estará alienada lógicamente como sabéis con la futura ley valenciana de accesibilidad universal e inclusiva esto porque yo creo que es bastante importante y varios de vosotros estáis también trabajando en esto porque estáis en la comisión en la comisión de accesibilidad universal del CERMI por lo tanto sobre todo hablando de de lo que yo creo que es importante dentro del reglamento del consejo municipal es la figura de la defensora de las personas con discapacidad pues una figura que tiene eso ese objetivo de la protección y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad de Valencia del municipio de Valencia y como función muy bien lo sabe Teresa pues eso es el supervisar la tramitación y seguimiento de las quejas y sugerencias que ya están realizando que tanto las personas del colectivo como la ciudadanía en general por cualquier problema en cualquier ámbito que se gestione o que tenga vinculación con el sector de la discapacidad por lo tanto yo creo que esta figura que hemos introducido y que se ha creado dentro del consejo municipal es muy importante es muy trascendental de hecho bueno pues esto que hemos conformado en el municipio de Valencia en el ayuntamiento de Valencia está siendo un poco la envidia ya no solamente a nivel de municipal de provincia de Alicante o Castellón digo de muchos de muchísimos municipios sino también a nivel estatal un poco como lo hemos elaborado y como lo hemos realizado aquí pues para esa buena práctica para que la repliquen también en otros municipios ya os digo no solamente a nivel de provincia de Alicante o Castellón o provincia de Valencia en otros municipios sino en otros municipios de España porque yo creo que estar haber conformado este consejo municipal de personas con discapacidad para todo lo que os he dicho en el cual está incluido la figura de la defensora de las personas con discapacidad fundamentalmente es esto es decir hace que el propio tercer sector social de la discapacidad en esa línea como he dicho antes de diálogo en esa línea de proponer en esa línea de ser ese canal de intervención real como decía antes y efectiva de la toma de decisiones políticas y de gestión en este caso de ámbito local pero que nos afectan a todas las personas con discapacidad y sus familias estamos en primera línea y eso de estar en primera línea es importante para todos y todas y todas nosotras entonces bueno eso sería como un resumen de lo que significa y la importancia que tiene el consejo municipal de personas con discapacidad y no me enrollo más Mauro el FIDE muchas gracias Luis por tus palabras por tu intervención y es verdad que sería muy bueno que muchos ayuntamientos no a nivel comunitario como tú bien dices sino a nivel nacional pues tomarán ejemplo de esta práctica porque creo que nos iría un poquito mejor las cosas a las personas que conviven con alguna discapacidad o enfermedad rara y bueno qué decir de la figura que habéis elegido de Teresa que es una buena representatividad esa es una persona que nos representa a todos de una manera potencial y que desde aquí bueno pues le mandamos el saludo y que todo va a salir fantástico además tenéis un equipo de trabajo maravilloso que seguro que vais a conseguir grandes cosas exacto bueno pues ahora pues hacemos un turno de preguntas a ver hay tres por aquí que nos dice por ejemplo va para la doctora Bonzo Esther Carrasco de la asociación HHT pregunta ¿qué podemos hacer los afectados por enfermedades raras en los que no está incluido el BGP en la comunidad valenciana cuando en otras comunidades autónomas si están incluidos es el caso de mi enfermedad teleanxiectasia hemorrágica hereditaria HHT o síndrome de Redu Osler si a ver esto ha cambiado esto os explico nosotros tenemos unidades genéticas en el hospital y hasta hace escasos dos meses hacíamos lo que podíamos con los recursos que teníamos y estos son muy escasos hay una sola persona en la unidad genética de la FE que se dedica a poner a punto las mutaciones y hacer todos los estudios de informatividad de de enfermedades de las enfermedades genéticas esto nos limitaba mucho y por eso había enfermedades que teníamos puestas a punto y podíamos hacer directamente y había otras enfermedades que no teníamos disponibilidad y recursos para ponerlas a punto y no las podíamos hacer nos constituimos en un grupo de expertos de los cuatro centros donde se hacen tratamientos de fecundación in vitro y instamos a la consellería a que nos facilitara los recursos disponibles para poder incorporar todas las enfermedades que pudieran hacerse en nuestro hospital o no y en caso de no poder hacerlo poder externalizar estos diagnósticos a un laboratorio de genética privado que se encargará de hacer lo que no se podía hacer en los hospitales obviamente sin coste para las pacientes de manera que ahora pues si no se pueden hacer se pueden externalizar y también en los últimos años han aparecido nuevas técnicas para hacer el diagnóstico en los embriones lo cual permite de una forma más ágil para las unidades de genética poner a punto nuevas enfermedades con lo cual hoy por hoy siempre que haya una enfermedad genética con mutación identificada y un estudio de informatividad favorable cualquier enfermedad podría atenderse en los hospitales públicos creo que no sé si os he contestado a la pregunta o a ver un mensaje nuevo no os oigo sí creo que Mauro se ha caído vale entonces es Rocío puedes leer la segunda pregunta que tenemos para Ana si un momento si preguntabais también en relación de las enfermedades poligenéticas sí exacto vale en principio nosotros cualquier cualquier pareja o cualquier paciente que nos es derivada para valorar si se puede hacer un tratamiento de diagnóstico genético preimplantacional siempre pedimos valoración del caso a la unidad de genética que son quienes tienen que hacer estos test en los embriones y los que nos dicen si es posible o no las enfermedades poligenéticas en principio plantean dificultades porque no se puede hacer un análisis genético de todo el embrión para ver y hay que tener muy claro que es necesario que estén presentes que mutaciones para que se manifieste la enfermedad entonces dependiendo de que por qué técnica y dependiendo de qué enfermedad si está muy claro que hay que descartar que el embrión sea portador de un número de genes más de uno y técnicamente es posible se podrían abordar de otra manera pues técnicamente va a ser muy complejo y obtener embriones sin ninguna de esas mutaciones poligenéticas y luego pues tenemos que estar seguros de que no se va a cometer un error porque alguno no se detecte o porque alguno no sea un gen claramente causal de enfermedad es mucho más complejo pero es valorar caso a caso y ver lo que nos dicen tanto por parte del asesoramiento genético como por la posibilidad técnica el hacerlo o no vale disculpad también se me ha caído la red y ahora viene una pregunta para para Luis vale en el consejo municipal de personas con discapacidad de la Intento de Valencia tiene en cuenta la discapacidad orgánica por ejemplo en las imágenes de reserva de asientos de transporte público no se refleja la discapacidad orgánica en alguna ocasión personas del metro han hecho que se levante una persona con discapacidad orgánica para que se siente una persona mayor embarazada cuando posiblemente esté mejor de salud que el paciente con discapacidad orgánica sí claro por supuesto a ver aquí estamos hablando y de hecho hay una cuestión que ya hemos empezado a través del consejo esto municipal que es lo que es el trato adecuado a personas con discapacidad que además el año que viene se conformarán bastantes líneas de formación a todo el plantel funcionarial de todos los servicios del ayuntamiento de Valencia y esto implica también MT etcétera etcétera agencias de turismo municipales etcétera de hecho ahora inicialmente lo que se ha hecho a través del consejo municipal son unos unos carteles sobre trato adecuado a personas con discapacidad en el cual muy esquemáticamente porque esto se basa en unas guías de formación que el movimiento cérmico una venciana tiene ya elaboradas desde hace ya tiempo tanto en el concepto global de trato adecuado a personas con discapacidad siempre desde una perspectiva de género porque recordar que hay más mujeres con discapacidad que hombres y hay ciertas cuestiones particulares en mujeres pero también tenemos guía de trato adecuado en ámbito sanitario en ámbito educativo etcétera bueno pues en lo que es el trato adecuado a personas con discapacidad en concepto general hemos elaborado un cartel que ya se está y lo sabe muy bien Teresa poniendo en todas las dependencias municipales en el cual están reflejados las diferentes discapacidades paris cerebral muy esquematizado es decir una idea fuerza pues por ejemplo en discapacidad orgánica hay un logo es decir una idea fuerza es decir pueden necesitar sentarse descansar o disminuir su actividad eso discapacidad orgánica movilidad reducida ajustemos nuestro paso al suyo paris cerebral respetemos su tiempo para expresarse comunicarse y así con todas las discapacidades visual intelectual de tea sordoceguera salud mental auditiva daño cerebral adquirido etcétera etcétera vale esto hemos hecho un cartel vuelvo a decir muy esquemático con logos que y con y con pictogramas mejor dicho que se relacionan a cada a cada tipo de discapacidad para que se tenga en cuenta ese trato adecuado por lo tanto lógicamente esto va a ir incrementándose y aumentándose con estos cursos de formación porque todo lo que se realiza desde el consejo vuelvo a decir estamos hablando de personas con discapacidad pero de cualquier problema que tenga una persona o por ejemplo con una enfermedad rara aunque no tenga discapacidad aunque esa enfermedad rara no le haya podido en un momento tener ese certificado de grado de discapacidad cualquier problema cualquier circunstancia de hecho hacia la defensora de las personas con discapacidad se le puede hacer llegar el caso con lo cual si se tiene en cuenta todo Muy bien también Sonia y creo que ya más o menos le has respondido pero te lo comento también en todo momento se habla de defensa y lucha por los derechos de personas con diversidad funcional aún así y no todas las personas de rara llevan asociadas una diversidad funcional ¿se tiene en consideración alguna de manera de estas personas? ¿se plantea incluirlas? Muchas gracias Sí, bueno ya lo he dicho Bueno primeramente ahí sí que yo quiero decir que somos personas con discapacidad el término diversidad funcional nos compete a todo el mundo eso quiero matizarlo por lo tanto diversidad funcional junto con otras diversidades como la sexual la generacional la cultural eso invita a construir un concepto del ser humano cada vez más inclusivo y nos ayuda a comprobar hasta qué punto es minoritario el pretendido sujeto pero el concepto y el paradigma de la diversidad se conecta con derechos humanos por lo tanto nunca podemos hablar de personas con diversidad funcional pues entender que la diversidad solo es un atributo que tienen algunas personas y que otras no tienen entra en contradicción con el propio concepto y enfoque de la diversidad por lo tanto diversidad funcional somos todos y todas todos y todas pero no todos y todas tienen discapacidad o son personas con discapacidad dicho esta reflexión introductoria sí que lógicamente es decir cualquier cuestión en ese aspecto ya lo he dicho antes que se tiene en cuenta cualquier queja cuestión de lo que suceda en este caso en el municipio de Valencia de cualquier problema que tenga cualquier persona que quiera comunicarlo o directamente a la defensora de las personas con discapacidad que sería el cauce concreto que llegaría luego en este caso a la comisión permanente del consejo municipal a ver aquí nos comentan otra pregunta también nosotros tenemos una familia en mucha miel que tiene una hija con la enfermedad de Nismanpik y tiene problemas de que le den la discapacidad de su hija para uno de sus médicos que la lleva está normal y para otro tendría que hacer terapias y tener un grado de discapacidad mi pregunta es dónde tiene que ir para que le asesoren porque está muy perdida pones si Luis podría contestar a ver en este caso y además con cuestiones de concesiones de grado de discapacidad o que si no le han dado el mínimo el 33% bueno además lógicamente y lo sabe muy bien Teresa de poder informar a la propia defensora el CERMI el propio CERMI tiene una asesoría jurídica en el cual hay una parte de esta asesoría jurídica que cualquier problema en este en este punto pues también invito a que nos mandéis ahora luego pondré el correo de ahí en el chat de Luis lo ha puesto Teresa ya se ha adelantado sí ese ese es el el correo de la defensora pero también os pondré el correo de asesoría jurídica de CERMI porque en el caso concreto de algunas cuestiones de grado de discapacidad o hacer un recurso porque de hecho la defensora de las personas con discapacidad y lo sabe muy bien Teresa que me está escuchando ella no va a tramitar cuestiones judiciales o algo eso no es la función de la defensora entonces si hay que llegar ahí bueno pues está la asesoría jurídica del CERMI que ahí sí que prepara el recurso correspondiente para estos casos os voy a poner el correo también de la asesoría jurídica del CERMI que nos podéis enviar cualquier problema que vaya en la línea que ha dicho la compañera bueno pues a ver nada si no tenemos más preguntas sí Mauro perdona yo quería comentar una cosa que había levantado la mano ahí muy educadamente sin nada solo dos apuntes para no hacerlo largo uno era para para el doctor Blanco y para las asociaciones en general y FEDER algo debemos estar haciendo mal cuando muchos de nosotros nos estamos enterando hoy por la charla del doctor Blanco el centro este del trabajo en red de hospitales que hay muchos han preguntado en el chat qué hospitales están dónde se puede dónde se puede acceder esa información entonces creo que algo estamos haciendo mal cuando esta información que es muy interesante no llega a las familias y de alguna manera deberíamos hacer que llegue más a dicho así al pueblo llano que al final somos las familias las padres las madres los hermanos los que tenemos que hacer uso de esa información y repito en el chat mucha gente se estaba sorprendiendo de eso y luego también una cosa la doctora Monzó lo de la fecundación in vitro todo eso me parece súper interesante pero quiero recalcar que si algo se las enfermedades raras si algo tienen es que tardan mucho en el diagnóstico con lo cual la fecundación in vitro está muy bien cuando tienes un diagnóstico pero en mi caso que estuve 7 años para cuando tuve el diagnóstico yo ya tenía dos hijos más jugándomela porque porque bueno porque tenía claro que quería tener más hijos y diría que tanta mala suerte no se puede tener pero en fin Ana María es un ejemplo de que sí que se puede tener mucha mala suerte entonces pues eso que está súper bien para cuando lo tienes claro o para cuando haces o eres tú el que tiene esa mutación genética pero todavía cogea precisamente para las enfermedades raras porque nos pasamos mucho tiempo sin diagnóstico si tienes tienes toda la razón y es y es así nosotros a los embriones no les podemos mirar clínica es un es un grupo de células también es verdad que con el desarrollo de los paneles de genes de secuenciación masiva pues cada año se tiene el diagnóstico de por arriba de 100 enfermedades raras que cuando se miraba gen a gen o se conocía mucho menos de las variantes que podían dar lugar a enfermedades pues era muy complejo muy tedioso y muy largo el llegar a tener un diagnóstico también es verdad que todos los repositorios son públicos y están accesibles en internet y lo que en un momento dado se consideraban variantes de significado incierto pues haciendo muchos test en casos parecidos en todo el mundo y compartiéndolos en la idea de lo que de lo que nos explicaba el doctor Blanco pues hemos conseguido pues cada vez llegar a más diagnósticos que es lo único que nosotros vamos a poder aplicar a los embriones tener claro que determinada mutación causa determinada enfermedad y una vez teniendo esto claro cualquier mutación es posible analizar si no puede ser con recursos propios pues mientras nos permitan externalizar a otros laboratorios que tienen más posibilidades y más recursos pues ir dando respuesta a cada vez más problemas pero bueno nos encontramos siempre con esto que se ha llevado un proceso muy largo y que si no tenemos un número suficiente de embriones pues las posibilidades de éxito pues tampoco tampoco son las más óptimas pues poco a poco es decir a lo mejor no sirve para muchas de las de las personas que estáis aquí pero si va a servir para 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 otras y y el hecho de que que nazca un niño libre de la mutación no solamente va a garantizar su salud respecto a esa enfermedad sino también la de toda su descendencia pues es algo por lo que vale la pena seguir pues nada dar las gracias nuevamente a a luis y a la doctora maría monzó por esas magníficas intervenciones y por haber aclarado algunas de las muchas dudas que nos han comentado los los asistentes y ahora ya le paso la palabra a mi compañera bárbara para que continúe gracias bueno muchísimas gracias a todos y a todas por vuestras experiencias y por acompañarnos antes de dar por cerrado el foro vamos a compartir las palabras de ana barceló chico la consellera de sanidad universal y salud pública buenas tardes vicepresidenta de feder doña fidela mirón amigos y amigas quiero en primer lugar agradecer a la federación española de enfermedades raras su invitación a participar en este foro en el que profesionales pacientes y asociaciones vais a acompañar a compartir y poner en común experiencias y conocimientos y quiero aprovechar también para agradecer la labor que realizan todos los profesionales cada día en la mejora de la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades raras así como mostrar todo mi apoyo y reconocimiento tanto a las personas que se ven afectadas como a sus familias y asociaciones que trabajáis por y para visibilizar este colectivo como bien apuntáis en la presentación de este foro las enfermedades raras se deben afrontar desde distintos planos o perspectivas tanto territoriales como en el ámbito en el que inciden estas enfermedades porque todos sabemos que las enfermedades raras tienen un evidente impacto en la salud pero también lo tienen en el ámbito social laboral y familiar en la consejera de sanidad tenemos muy claro cuáles son los principios que deben de regir en la gestión sanitaria para nosotros el paciente es el centro del sistema y por esta razón trabajamos en garantizar la equidad y la igualdad en el acceso a los tratamientos sin distinción de ningún tipo de condición ni patología pero es cierto que ante las enfermedades raras el reto mayor es la propia singularidad de estas patologías les aseguro que tenemos la convicción y la determinación necesaria para junto con los profesionales las asociaciones las familias afrontar el reto de la mejora de la calidad de vida de las personas que padecen estas enfermedades raras y lo hacemos desde varios frentes por supuesto la investigación que es necesaria para poder avanzar en los procedimientos y en el conocimiento el análisis clínico y la implementación de nuevas prácticas por este motivo la consejera de sanidad desde los sistemas de información de enfermedades raras y a través de la colaboración de la fundación de la comunidad valenciana Fisabio participa activamente en tres proyectos internacionales y en un cuarto que me gustaría destacar que es el proyecto análisis determinantes e impacto de la demora diagnóstica en las enfermedades raras financiado por el instituto Carlos III pero también somos conscientes de que como hemos dicho las enfermedades raras tienen un impacto en la vida de las personas y las familias que excede del ámbito puramente sanitario por ese motivo estamos avanzando en la implantación del espacio sociosanitario electrónico valenciano un proyecto que está liderado y coordinado por la consejera de sanidad y que nos permitirá contar con una visión integral de las personas ya que recoge y unifica todos los datos sociosanitarios un proyecto con el que a través de la coordinación de todas las actuaciones de los y las profesionales que intervienen en la gestión sanitaria y también en la gestión de asuntos de servicios sociales conseguiremos ofrecer una mejor atención al paciente tanto del sistema sanitario como desde servicios sociales en todos los niveles según el último informe del sistema de información de enfermedades raras de la comunidad valenciana tenemos identificadas 6.202 casos de enfermedades que afectan a 5.984 pacientes y que corresponden a 277 enfermedades distintas pero estos pacientes no son simples números son 5.984 familias que ante el diagnóstico de una enfermedad rara requieren de una respuesta soluciones atenciones concretas y no pueden ser abandonadas por las administraciones ni ser estigmatizadas por la sociedad por eso quiero trasladarles a todas ellas que no solo cuentan con los recursos humanos y materiales del sistema sanitario sino que también cuentan con la empatía y el apoyo de este concel y con un tejido asociativo que les acompaña en este proceso quiero aprovechar también para reiterar mi agradecimiento a todas estas asociaciones que formáis parte de la Federación Española de Enfermedades Raras por la extraordinaria labor que hacéis formando fomentando la investigación y sensibilización a la sociedad por acompañar muy importante a las familias y pacientes en momentos de incertidumbre intentando que no caigan en el desaliento y la desesperanza y porque con vuestra incansable labor nos recordáis cada día a todos los gestores públicos la necesidad de seguir protegiendo y mejorando la salud y la calidad de vida de los valencianos y valencianas deseo que todos los asistentes a este foro les sea de lo más provechoso convencida de que todas las experiencias que vais a compartir y todas las prácticas redundarán en un futuro mejor para las personas que se ven afectadas por estas enfermedades Bueno muchísimas gracias a la consellera por último me gustaría destacar dos conclusiones principales tras las ponencias que hemos compartido la primera de ellas es la importancia de la coordinación en la atención de las enfermedades erradas y en segundo lugar quisiera reforzar la idea de que todo esto todos estos avances son posibles gracias al trabajo en red entre las familias los profesionales sanitarios y sociales la administración la industria y los investigadores y es en este punto donde las enfermedades raras tienen un papel donde los pacientes de las enfermedades raras perdón tienen un papel fundamental desde FEDER desde el tejido asociativo nuestro compromiso es continuar haciendo posible este cambio de paradigma y esta transformación social como última y principal conclusión quisiera recordar que precisamente nuestro marco para lograr esa transformación desde aquí desde la comunidad valenciana es poner en marcha el plan de mejora en la atención de las personas con enfermedades raras porque la COVID-19 ha condicionado toda nuestra acción y realidad pero también ha sido el mayor exponente de que necesitamos infraestructura y recursos en nuestra atención y coordinación necesitamos saber que hemos avanzado cuál es el sentir de las familias y hacia dónde debemos ir y para ello necesitamos reflexionar sobre el impacto del plan por supuesto para lograr ese futuro os necesitamos a nuestro lado para hacer posible la investigación y mientras esa investigación abranza apostar por proyectos y servicios que mejoren la calidad de la vida de las familias y freuden el avance de la enfermedad en definitiva os necesitamos a nuestro lado para lograr la verdadera transformación social muchas gracias por hacer lo posible ya que sois nuestra esperanza os esperamos a todos en el próximo foro a ser posible presencial hasta otra y muchas gracias gracias